El día de hoy se encuentra en las puertas del Sencoex Haciendo una petición formal al gobierno nacional, coméntanos Haciendo una petición formal, acompañado de más de 13.000 firmas Ante todo Venezuela y siguen llegando firmas para corresponder ¿Cuál es la petición que le hacen ustedes al gobierno nacional el día de hoy? La asignación eficiente, oportuna y suficiente para mantener productividad nuestras plantas Asignación de la divisa que le pagan nuestros proveedores Nosotros no recibimos divisas, solo de la divisa que la administra el gobierno Para pagar nuestros proveedores y poder ser productivos ¿Cuál es la situación ahorita? Hay aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en juego Coméntanos de la situación que se está viviendo ahorita Son 10.000 puestos de trabajo suspendidos en este momento, suspendidos Cuatro plantas a nivel nacional en Oriente, San Joaquín, Maracaibo y Caracas Ya habías hablado ayer de una toma de la planta de San Joaquín ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? Sí, bueno, eso fue una... realmente fue una visita para revisar una inspección Para ver si teníamos o no y bueno, y corroboraron que no tenemos materia prima ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dan al gobierno nacional y al pueblo de Venezuela, Héctor? Bueno, primero que somos venezolanos, este es el mejor ejemplo de hacer país Trabajando, como nos gusta hacerlo de nosotros, con productos de calidad Y haciendo bien las cosas siempre bien desde la primera vez Trabajando por mejoras continuas y eficiencia Bien, eran palabras de trabajadores de Polar Quienes afirman que de los 30.000 empleos que genera Empresas Polar 10.000 se encuentran suspendidos Y 700.000 empleos indirectos se encuentran suspendidos igualmente Estas y otras informaciones serán ampliadas en la próxima emisión de Notiminuto Reporto para ustedes, Antonieta La Roca, desde la ciudad de Caracas ¡Suscríbete al canal!